Perdón, perdón, disculpen la demora, es que estuve en... Fuera, beca. Aprovechando que me dieron 24 cuotas fijas. ¿Cómo están? Muy bien. No sé qué hacen así. Pongan los bancos como deberían ir. No, lo que pasa es... Vamos, pongan los bancos como deberían ir. Pero dije, no perdamos tiempo, vamos a comenzar la clase. Lo que pasa es que nada, acá mando yo, por lo menos en hora de clase. Después hablamos en preceptoría, si ustedes quieren. ¿Los bancos cómo están? Rápido, no perdamos tiempo. Bueno, muy bien, vamos a comenzar la clase entonces. Perdón, profesor, sí, pero hoy tenemos el examen. ¿Y por qué no me avisan antes? Pongan los bancos como para tomar el examen. Bueno, vamos a comenzar el examen entonces. Tema 1, tema 2, 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 tema T. Gracias. Es un multiple choice, así que ya saben, tienen las preguntas en las hojas. Comenzamos y recuerden agradecer al ministerio que nos da la posibilidad de que a través de este examen volviera a tener el colegio que todos deseamos. Comiencen. Mike. ¿Quién hizo el Martín Fierro? Atra. Alito. No me jodas, no me jodas, boludo. Alito, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué querés? Dale. ¿Cuál fue la creación más famosa de Víctor Hugo? El gol que le hizo Maradona a los ingleses tiene 5 tatatá. Tatatatá, tatatá, tatatá. Mano de Dios, barriete cósmico. Silencio, por favor. Mike. 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 ¿Por qué gritas así? Mike. ¿En qué disciplina tipo se destacó Rocky Marciano? No sé, boludo. Preguntar a Felicita que el padre vive en Marte. Tipo na. Luz. Tipo na. ¿Dónde nació San Martín? ¿En Belén? En Belén. Chicos, vamos entregando, que es un multiple choice, es una pavada. A ver si se queda la que me entrega. Vamos, vamos, dame las hojas, por favor. No, un segundo. No, pará. Está todo, pará nada. No puse el nombre mío. No, no importa, no importa, me dan todo. Vamos, dame la hoja. Ok, muchas gracias. Terminado el examen. Profe. Sí. Tipo, ¿puedo hacer una última pregunta? No, no, hoy no hay tiempo. No, profe. Tipo, quiero saber, tipo, ¿quién es el pelado cabello de Nabo? Alumnos. Soy el ministro de Educación. Y vengo a corregir sus exámenes. ¡Partí, Nicol!